Música Reivindicaciones laborales Bueno, eso es un derecho y algo que debe existir en toda sociedad Bueno, porque hace falta demasiadas cosas todavía que no están claras O sea, más que todo para nosotros el sector de los trabajadores Lo poco que ganamos, que no nos alcanza Más que todo los estatiques que no se cumplen con todos los trabajadores Son muchas cosas En Voluntar Popular de nuevo abrimos el debate hoy con el tema trabajadores Para eso tenemos dos invitados muy especiales Que es el señor Rafael Veloz y el señor Bernardo Líder, los dos abogados Un tema que en los últimos años, en los últimos dos años ha explotado más Cada día más protestas Hace poco vimos la gente de Polar La gente de las industrias básicas Hablan un poco sobre eso, por favor La constitución social de 1999 establece en el papel Una serie de derechos para los trabajadores Y lo que es el sector profesional, el artículo 105, los reconoce como tal Y este reconocimiento por parte del Estado, el gobierno lo que ha hecho un desmontaje de la constitución Para montar un sistema distinto y en consecuencia no hay un reconocimiento No hay una conversación adecuada para el tema de los salarios No hay la tripartita El Ministerio del Trabajo que tiene que dictar las pautas de suelos y salarios no lo hace Sino que de manera unilateral el Presidente de la República En consecuencia vamos a encontrar que tenemos 10 años que no hay conversaciones No hay convenciones colectivas, no hay discusiones en las convenciones colectivas Los sindicatos no tienen renovación de las autoridades ni tampoco los colegios profesionales Recordemos que los profesionales organizados alrededor de los colegios profesionales Tienen las atribuciones para las discusiones de las convenciones colectivas Los sindicatos tampoco son reconocidos, los regulares Y por otro lado el gobierno entonces lo que hace es un montaje de unos sindicatos propios Al no haber discusión, al no haber entonces un acuerdo entre una tripartita Evidentemente que lo que vamos a encontrar es una disminución Una falta de reconocimiento de las instituciones Y en consecuencia un desmontaje de un programa que ellos llaman socialismo En el cual no hay reconocimiento a las instituciones El gobierno ahora de trabajadores socialistas ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el criterio que expone el gobierno frente a eso? Bueno, el criterio de trabajador socialista No ha estado ni bien desarrollado ni bien entendido por el gobierno Porque yo creo que si cada uno de nosotros hace un trabajo Lo que quiere es que ese trabajo le sea reconocido y le sea remunerado Pero en declaraciones presidenciales incluso se ha atrevido a decir nuestro presidente Que los trabajadores deberían estar dispuestos a hacer su salario Deberían estar dispuestos a hacer su sueldo por la construcción Yo creo que el sudor de uno vale que lo que hacemos día a día Debe verse reflejado en acciones para futuro En construcción de un país, en posibilidades de mejorar Y nos preocupa mucho que definitivamente el gobierno a través de deliberadas acciones Lo que ha hecho es afectar estas posibilidades de progresar Afectar estas posibilidades de ser cada día mejor De tener mayor cantidad de recursos De poder progresar y llegar a algo distinto Un ejemplo y una cosa muy simple Los trabajadores hace hasta hace poco Hasta hace poco y sigue existiendo Tenían como forma de organización típica de los trabajadores Los sindicatos Este gobierno durante los últimos 5 años Ha tomado acciones específicas para la eliminación de los sindicatos ¿Por qué? Porque los trabajadores no están de acuerdo con el gobierno Entonces que creamos los consejos de trabajadores Una figura que lo que busca es socavar ese liderazgo Que pueden tener los distintos trabajadores Y en sí los trabajadores cada vez tienen menos herramientas para defenderse Menos herramientas para protestar En contra del mayor patrono de este país Que termina siendo el Estado Pero el gobierno dice que los trabajadores van a ser los dueños de las empresas ¿Eso no es un beneficio? Bajo el concepto que está manejando el actual Julián Ellos expresan de que los trabajadores van a ser los dueños de las empresas En la práctica lo que vamos a encontrar es que el Estado progresivamente está adquiriendo Y ahora en vez de tener propietarios privados tenemos la propiedad del Estado Esto hace que se produzca una concentración de todos los poderes públicos La competencia que le corresponde a las gobernaciones, a las alcaldías La descentralización, el reconocimiento de la iniciativa privada Todo este hecho hace que ellos tengan un programa En la cual la propiedad privada sea menoscabada progresivamente en la iniciativa privada Y en consecuencia vamos a ver que los beneficios de las convenciones colectivas Que se sigan desarrollando La vas a encontrar solo en la iniciativa privada Por eso vamos a ver que las convenciones colectivas Que son los tratados entre los patrones y los trabajadores En la industria polar vas a ver entonces un gran reconocimiento Unos salarios apropiados Pero versus el Estado vamos a encontrar entonces Que la ley de pensiones establece una revisión anual de los pensionados Y esto no se ha hecho Vas a encontrar que en el Ministerio de Educación Desde el año 2004 hay muchos trabajadores O muchos funcionarios públicos Que no han todavía cobrado sus prestaciones sociales En consecuencia vamos a conseguir entonces un desmedro importante Para informalizar el trabajo Y vas a encontrar finalmente Que ahora el Estado venezolano No está contratando de manera nominal Sino que le está dando contratos por tres meses Y vas a conseguir una buena parte de estos trabajadores Que ya tienen cinco años Por contratos con renovación trimestral Y entonces no tiene los beneficios que establece la libertad de la empresa Estamos informalizando el trabajo El trabajador como dueño de la empresa Sí, estamos de acuerdo con eso De hecho estamos de acuerdo con que el trabajador tenga acciones en la empresa Con que el trabajador participe en la toma de decisiones Que el trabajador esté comprometido con todo lo que está pasando dentro de su empresa Pero, ¿qué es lo que se ha convertido en la realidad? Que dicen que los trabajadores son los que tienen la titularidad de las empresas Que son los verdaderos dueños de la empresa Y la empresa no tiene beneficios Los trabajadores de la electricidad de Caracas Decidor, de la Cante B Hace tres años recibían beneficios como accionistas de esas empresas Porque tenían una serie de acciones específicas Las cuales les daban unos beneficios año tras año ¿Qué ha pasado en los últimos años? Esas empresas no tienen ningún tipo de ingreso No están recaudando nada por el trabajo que están haciendo estos trabajadores Y esos beneficios, que eran beneficios que tenían Cada vez que se repartía dividiendo esas empresas Los trabajadores tenían seguro que iban a tener una platica Unos millones, unos cuantos bolívares Como dividiendo esa empresa Y ahora que la empresa es una empresa social Que se supone que es de todo Esos trabajadores han perdido ese beneficio Recuerden que tenemos nuestra guía de comunicación Que es el Facebook En Voluntad Popular Arroba Voluntad Popular en Twitter Regresamos a seguir dando un poco Vamos a un corte Que vamos a volver De lo que ha sido la desida y la ineficacia del gobierno En materia de alimentación Estamos protestando ante los verdaderos responsables Porque a pesar de que se le haya querido quitar La responsabilidad de Pudreval a PDVSA La responsabilidad está allá arriba Allá están verdaderamente las cúpulas podrías Llevamos años viendo ineficacia y corrupción Pero ya estamos viendo la putrefacción De lo que significa la corrupción Y nosotros desde Voluntad Popular No estamos solamente planteando que se hagan las investigaciones Las investigaciones a los chinitos De Recadi Ya ponen preso a uno, a otro Que ni siquiera se sabe quiénes son Aquí hay unos peces gordos Aquí hay unos verdaderos responsables Que están allá en el piso 18, 19, 20, 25 Del edificio La Campiña Que son los verdaderos responsables De la putrefacción De la corrupción Y nosotros en Voluntad Popular Estamos pidiendo que se haga juicio Y que se encarcelen a los corruptos Porque la alimentación es algo sagrado Que no merece Ni podemos permitir que se juegue con el hambre de los niños Se han perdido 130.000 toneladas Hay gente que se pregunta Bueno, eso es mucho, eso es poco Bueno, para que tengan una idea 130.000 toneladas de comida Son dos años Dos años de comida De alimentación escolar Para los niños venezolanos Eso es lo que significa El impacto que está teniendo Esta corrupción Que hoy se está manifestando Con los alimentos Pero que ya tiene tiempo Manifestándose con distintas áreas Nosotros, desde Voluntad Popular Queremos decir que estamos en la calle Vamos a continuar en la calle Y este es el inicio De una serie de acciones Llamamos a los venezolanos Con la moral Llamamos a los venezolanos Que quieren un cambio Llamamos a los venezolanos Que no importa de qué espacio político estén Si son afectos al oficialismo Son de la oposición O son independientes Los llamamos a que se alcen moralmente Venezuela necesita un alzamiento moral De los venezolanos Que queremos combatir la corrupción Que queremos combatir la ineficacia Y que queremos combatir La manera tan increíble Como se pretende poner Por debajo de la mesa Por debajo de la alfombra La corrupción De la cual las personas son responsables ¡Juramos hoy! ¡Es el templo de la corrupción! ¡A que se den! ¡Sin se puede! ¡Sin se puede! ¡Sin se puede!